¿Cuál es la importancia de enseñarle a la comunidad el libro más histórico del mundo? Sí, eso es lo más lindo de que nosotros tenemos esta fecha especial, tendría que ser siempre las personas a tener el presente, pero básicamente la palabra de Dios es nuestro alimento, como ella misma lo describe, es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y bueno, aquí también nosotros venimos a presentar un poco de las distintas escrituras, palabras de Dios en distintas versiones, para estudios, de investigación, y bueno, también los otros recursos que se usan para aprender la palabra de Dios, como los comentarios bíblicos, los diccionarios. Así que venimos eso, a presentar a las familias, a las personas, a los vecinos aquí, para que conozcan y no se olviden, este mes es muy importante para nosotros los cristianos también, porque el mes de septiembre es cuando la palabra de Dios es traducida a nuestro idioma, podemos recibir nosotros la palabra de Dios en nuestro idioma, así que por eso es muy importante el mes de septiembre para nosotros, y el mes de octubre que se va a celebrar la iglesia evangélica, 31, el día de la iglesia evangélica. Así que muy contentos y felices, y por supuesto, para invitar a la gente, a las personas que ellos conozcan, crean, crean a Dios. Esa es la palabra, lo básico, fundamental para los autores, que ellos crean, conozcan a Dios, y sepan que Él es nuestra esperanza y no podemos coger solamente.